Un hombre fue ultimado a bala en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio del Paso Cesar. Esta persona era conocida como Chimi. El crimen ocurrió sobre las 7 y 45 de la noche cerca a la planta de tratamiento de agua del corregimiento en donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años y quien registraba dos impactos por arma de fuego. El hoy fallecido vestía un pantalón color negro y un suéter amarillo. Los móviles y autores del crimen están investigado por las autoridades. Por su parte, la comunidad se encuentra preocupada por los diferentes hechos violentos que se han registrado en lo corrido de este año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!